Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, timba despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio ¡Bravo! Ahora sale así ¡Sopla! ¡Vamos mami! ¡Vamos! ¡Así! ¡Mami! ¡Soplale! ¡Así! ¡Así salió! ¡Soplale! ¡Eh! ¡Ey!